A ver, juegan, juegan, juegan Mis niños alegres cantando y jugando están A la piedra libre, a la rueda, rueda A las esquinitas y otros a marchar A la piedra libre, a la rueda, rueda A las esquinitas y otros a marchar Uno, siete, ocho Escuela del Campo, cerquita de mi ciudad Estás en el llano, bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Can y Meta Estás en el llano, bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Can y Meta Tan, tan, tan Tan, tan, tan Te dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Te dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Juntito a los huaicos del Can y Meta Juntito a los huaicos del Can y Meta Juntito a los huaicos del Can y Meta Parecen palomas Jirones de nubes Que van hacia el viento en dulce y genuidad Parecen palomas Jirones de nubes Que van hacia el viento en dulce y genuidad 1, 7, 8 Escuela del campo Cerquita de mi ciudad Estás en el llano Bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Can y Meta Estás en el llano Bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Can y Meta Tan, tan, tan Tan, tan, tan Te dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Te dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar